Muy bien, aquí preocupado por el tema de los accidentes, es el tercer accidente que lo veo en lo que va de las 8 hasta esta hora. No, es muchísimo, muchísimo, y yo vengo marcando hace rato que tenemos, yo no sé si es el 70 o el 80%, eso va variando día a día, pero del área de UTI o de internado del Hospital Brabarros con accidentados, ¿sí? O sea, por eso yo invito a que alguna autoridad, o sea, el Ministro de Salud, el Gobernador se vaya un viernes a la noche, un sábado a la noche y se quede una horita, nada más le pido, una horita en la guardia del hospital y va a darse cuenta de la mala política que estamos llevando adelante con esto de flexibilidad, de vale todo, ¿me entendés? O sea, motos a alta velocidad por las avenidas, ayer me sentí un ratito en una de las avenidas en la Facundo Quiroga, es imposible estar por las motos que pasan a una velocidad, pero altísima y todas con caño de escape libre. Eso habla de que es una ciudad donde vale todo, nadie controla absolutamente nada. Si por la Facundo Quiroga yo puedo viajar a 100 kilómetros por hora en una moto con un caño de escape libre, quiere decir que nadie me controla. Y esa moto, lamentablemente, es muy probable que en algún momento le pegue algo y tenga un accidente grave. Y ese chico que va manejando la moto tenga un traumatismo y termina en el hospital, con lo cual vamos a tener la guardia, perdón, el UTI del hospital cargadísimo de gente, que nos sale muchísimo dinero, pero más allá de eso se trata de una vida, de una vida que vos podés proteger. Era eso. Pero te puedo contar algo, eso lo vamos a hacer después que termine el Mundial, porque estamos yendo a Qatar a los últimos días. Perdón que quiero meter una cosita, ¿no? Quiere meter la cuchara Elena Castro. Ya que usted nombró ahí al gobernador, le quiero preguntar a Eduardo, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador Eduardo Germán? Dios sabrá. ¿No tenés información vos dónde está? Bueno, yo voy manejando lo que me dijeron, yo le voy a contar algo, porque es muy risueño todo lo que uno, cómo se entera las cosas. Yo voy pasando por la legislatura, por el frente, y conozco a mucha gente de años, ¿no? Me grita alguien, me llama. Digo, qué raro que me llamen en la legislatura. Dice, pasa por el fondo. ¿Esto le di miedo? Dije, acá me van a secuestrar. Esto lo, pues yo lo conté el día pasado. Dice, te paso un dato. Florencia, por Florencia López, queda como gobernador hasta el 30. Ah, le digo... Falta bastante, todavía una semanita falta. Le digo porque el gobernador viaja, se va al exterior. Y obviamente que no tuvo que margen decir, ah, se va a ver en el mundial. No, parece que dice que se va a Colombia. Pero le digo, seguro, bueno, por lo menos dice lo que dijeron acá, que se va a Colombia. Chau, chau, chau. Y me viene y yo lo conté al aire. Bueno, a mí me pasó algo parecido. No me llamaron así como te llaman a vos, pero sí me escribieron. Y me dijeron, Nico, el gobernador se fue a Egipto. Le digo, bueno, dame algún dato más concreto. Bueno, te voy a buscar información. Así que tampoco lo puedo dar como algo concreto. Lo único que tenemos a esta hora es lo que se informa ya con datos concretos por parte del hombre que debería estar en estos momentos apagando el fuego en... En Guanchín, en Olta o en la Sierra de los Quinteros, sí. Porque me estoy refiriendo al bemérito secretario de Ambiente que tenemos. Ah, sí, sí, a Zulay. A Zulay. ¿Por qué? Porque a Zulay ha publicado que él en estos momentos está a dos horas de Qatar. Pues está en Egipto. Ah, bueno, entonces puede tomar fuerza esta idea. Claro, él es el que estaba con Rajal allá en Egipto. Sí, sí, mirá, acá me... a ver, se lo voy a pasar al amigo Martín. Bueno, ahí te doy tiempo para que... ¿Y por qué? Porque eso es una publicación de él, ya es oficial. Sí, sí, esto es oficial, que estaba por ese lugar, dice Azulay, esto me lo mandaron, dice Azulay, esto fue publicado el 15, que estaba en Giza. Giza. ¿Qué será eso? Es una ciudad de Egipto. Ah, es una ciudad de Egipto. Que seguramente Jem Abel Halin va a traer un montón de cosas. Bueno, ahí está la publicación que estaba en Giza. Norte Grande en Giza. Con Z, te le cuento a la gente que nos está escuchando en la radio. En una jornada muy productiva para la región, nos reunimos con la vicegobernadora de Giza, Gen Abel Halin, con quien conversamos sobre los objetivos, trabajamos en la COP 27, en materia ambiental y sobre los otros objetivos comerciales del Norte Grande. Y ahí muestra la fotografía, donde está él, está Rajal y los otros no los conozco. Sí, sí, sí. ¿Los otros son del Norte Grande? No, no sé, desconozco. Desconozco. Acá como nadie me informa absolutamente nada, porque yo pienso que tanto como Rajal como Azulay nos metieron la mano al bolsillo ellos, ¿no? Y sería genial que se paguen ellos el viaje. No, 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 para nada. Este es un viaje en dólares, etcétera, etcétera. Pero bueno, en base a la pregunta que acaba de hacer Eliana, que nos deberíamos... El gobierno sigue con estos silencios y sabemos que Florencia está a cargo de la gobernación. Es lo único que sabemos. Es grave, ¿eh? Es grave la falta de respeto institucional que tenemos en la provincia, ¿no? Claro, porque el gobierno con estos silencios deja abierta la posibilidad que la gente se instale acá, que digan que está viendo el Mundial de Fútbol. Claro, tranquilamente. Por ahí está en un viaje, sí, de trabajo, pero tampoco lo han informado, ¿no? Sí, sí. Otra decía que estaba en Buenos Aires y demás. O sea, ¿a dónde está la plata? Sería donde está Quintela en este momento. Pero bueno, son cosas que suceden solamente en la República de La Rioja, de que acá juegan con esto de no informar, porque como tienen a la sociedad embobada con algunas cosas, con este plan circo sin pan, quizás la sociedad no se pregunta. Pero llega a pasar algo grave de lo que está pasando hoy y alguien tiene que tomar decisiones. Bueno, Dios sabrá quién lo va a tomar. Quizás sea Nicolás, el obispo, alguien que esté en La Rioja. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno, Nicolás, hay una pelea, una puja interna, porque se están acusando que uno se va... Parece que han comprado los tickets para irse a beber en el Mundial, algunos. Ah, y lo están... Y hay un cruce de acusaciones. Y lo están mandando al frente. Porque hay como dos bandos dentro del gobierno, que están los quintelistas de Paladar Negro y los otros pseudo quintelistas. Están los que tienen tickets para los Mundiales y están los que no tienen. Claro, y se están mandando al frente entre ellos. Yo lo que miré eso en las redes sociales, que con nombre y apellido, etcétera, etcétera. Dios mío, es impresionante. Mientras todos los problemas que tenemos en La Rioja, un camión de bomberos que se ha dado vuelta, un chico que por suerte está evolucionando. Pero bueno, es increíble. Te traigo una información que a la tarde la vamos a ampliar, de cosas que suceden que me parecen muy importantes. Nicolás, se acaba de conocer el tema de la venta de supermercados por parte del INDEC. En septiembre nuevamente en La Rioja cayó las ventas. Para que nosotros tomemos dimensión de esto, que estamos hablando de la comida de la gente. Cayó 1.2% la venta en supermercados. Yo vengo insistiendo, hay un problema de bolsillo y se nota mucho. Hay un problema de bolsillo. La gente no está comprando comida, está tratando de comprar un paquete de fideos, extenderlo tres, cuatro días, un paquete de arroz tres o cuatro días. Pero también hay que manifestarlo. Esa gente que la está pasando muy mal es la que vota este sistema de gobierno. ¿Qué ha votado este gobierno? Porque el voto, digamos, más empobrecido es el que le da el margen, en su silencio cómplice, esto lo está diciendo Germán, de que en estos momentos nos enteremos a través de un tuit que estuvo Azulay Rejal en Egipto. Nos hemos enterado en base a alguien que nos llamó en la legislatura para decirnos que el gobernador se iba de viaje durante una semana, etcétera, etcétera, etcétera. Como tantos viajes que hay, porque hay un montón de viajes. Hay gente que nosotros no la tenemos referenciada, pero otra gente había estado en Panamá, después tengo otros que han estado en Brasil, otros que han estado en España, y todo con plata nuestra. Y vos ves los resultados y los resultados no hay ninguno. O sea, algo que sea positivo para la provincia, nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Querido Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos a la tarde. Si alguien sabe dónde está el gobernador, que no sabe. Se nos tiene el dato, por favor. Antes que me olvide. Recién, Nicolás, en la puerta nos estaban esperando jubilados. Sí. Me comentaban algo. Me mostró a los jubilados de la administración pública. Sueldo de jubilado, 48 mil. Esto es lo que me planteó un jubilado para que lo deje al aire, porque yo lo desconozco y seguramente voy a seguirlo al tema. Me dijo lo siguiente, Nicolás. ¿Por qué los jubilados de la provincia, si les pagan ANSES, siguen teniendo la obra social APOS? Buena pregunta. ¿Por qué? Me contó el señor del tema de diálisis. APOS tiene problemas con medio mundo. Sí, sí, sí. Dice que tiene problemas con medio mundo. Y me decía este señor que con PAMI tienen problemas con medio mundo, pero lo van llevando. Hay cupos y demás. Con APOS es que Dios te acompañe. Y bueno, me hago eco de lo que me acaban de decir los amigos jubilados que me estaban esperando a la puerta, a ver si alguien puede dar una respuesta, porque es algo lógico. Si vos pasaste al sistema nacional, porque la ANSES te está pagando, porque es evitando en APOS. Salvo que haya algún negocio, pero no creo que sucede eso. Medio raro, ¿no? Abrazo, querido. 1108 Noticias. Ya conoces las mejores empanadas de La Rioja.